Voy a poner un tema más, para darle la bienvenida a este tema, se lo debía a mi amigo Sonido Sonero, pero bueno, para que veas, wey, mira, chécale, papá, ¿a qué va? Puede ser. A mi amigo, con la colaboración de mi amigo Apolinar Segura, es un sonido sonero. Completo, ahí va. Se mandan un saludo para el Estopitas y también para el Oriente Xangó, parte del Caifán. ¡Viva! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que de nuevo vuelva a ser tu gran amor Que me enrede en tu forma de querer Que me conmueva tu llanto de mujer ¿Quién sabe? Puede ser Que de nuevo entre tu cuerpo pueda yo Ser eterno prisionero de tu ser Entre tus besos, tus caricias Estopitas, discúlpame, apenas mandé Apenas vi el mensaje, papá Discúlpame Y será para la próxima, ¿va que va? Okidoki Y está para mi amigo de sonido sonero Que a mi canto le hace falta Y me muero por decir que no Pero no puedo Me muero Por decir que no La conchita cortés Ahí va Se cayó conchita Algo quiere, algo quiere Que de nuevo vuelva Les voy a poner un pinche tema Que les va a dar hasta el Hasta el ¿Qué pacho? ¡Eta! Este tema yo lloro Me lleva la chica Me calla Ahorita se los pongo Para que lloren conmigo ¡Ahí va! Quien sabe Puede ser Que de nuevo entre tu cuerpo pueda yo Ser eterno prisionero de tu ser Entre tus besos, tus caricias y tu piel Quien sabe Puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que de nuevo vuelva a ser El mismo que dejaste ayer Quien sabe Puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que este amor no muere Y me sigue dando en el coco y no muere Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Un estopazo para mi carnalota de estopitas ¡Vámonos! Puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Si me quieres bien, bien, bien Si no me quieres bien también Quien sabe Puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Estopas para el incorregible El maestro de los besos Otra vez, otra vez, otra vez, porque no se escuchó bien Ahí va Ahí va Estopas para el incorregible